Hola, hola, ¿cómo están? Ya deja de ser eso. Es que me falta algo. Es que no sé cómo controlar mi mano. Es que no tengo dominio propio. Muchas veces hacemos cosas y no sabemos por qué lo estamos haciendo. Tenemos que hablar sobre esto. Estaremos hablando sobre el dominio propio. ¡Gracias! ¡Paz y bien! Bienvenidos de nuevo a Click con Corazón Puro. Hoy en día vamos a estar hablando sobre algo muy importante que se llama dominio propio. Pero, o sea, Santiago, Sheila, ¿qué es eso? Santiago, ¿qué es dominio propio? Dominio propio, dominio propio, dominio propio. Prácticamente esa palabra, esas dos palabritas ya no existen entre los jóvenes. Ya no existe entre los adultos, ya no se habla casi del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Ya no se habla de esta virtud, de la templanza. Ya no se lo tiene en el concepto, ya no se enseña. Entonces los jóvenes no tienen idea de que cuando ellos quieren buscar hacer el bien, cuando ellos quieren hacer algo bueno, cuando ellos quieren dejar de pecar, están buscando dominarse a ellos mismos. Es decir, no ceder hacia estas inclinaciones que tenemos por lo que nos satisface. Entonces hay una inclinación a algo que me satisface y muchos jóvenes van desesperados por ella porque no son capaces de controlarse, no son capaces de dominarse. Ese es el dominio propio que muchos de los jóvenes que a lo mejor nos están viendo están buscando. Es decir, dicen como en romanos, quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Quiero hacer algo bueno. No quiero tener relaciones con mi novia. No quiero beber en exceso. No quiero caer en drogas, pero termino nuevamente cayendo. Es porque hemos sacado, o ya no estamos hablando, inclusive a veces dentro de la iglesia, las catequesis, no se habla de lo importante que es controlarse, dominarse, de esta virtud de la templanza, que no es algo mágico que sucede cuando yo recibo mi confirmación o cuando yo recibo mi primera comunión, sino que es un trabajo diario, en oración, en formación. Entonces los jóvenes ya no son capaces de dominarse, ya no son capaces, no somos capaces muchas veces, y me incluyo porque no es que yo soy ningún santo, pero se nos hace muy difícil porque ya no está esto en nosotros, ya no existe el dominio propio, la templanza en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y podemos ver en la manera de pensar de los jóvenes, muchas muestras de la falta de templanza. Cuando dicen los jóvenes, es que hago lo que siento. O cuando dicen los jóvenes, es que cuando uno está enamorado, uno tiene que hacer lo que quiere hacer. Y otra cosa, Sheila, con las muchachas especialmente, ellas empiezan a dejarse llevar, no por su propio bien, pero tratando de satisfacer a su novio o a su esposo, se dejan llevar completamente y hace mucho daño, ¿verdad? Claro, padre, la verdad que sí. Ahora, en esa sociedad, la mayoría de mujeres, y lo hablo de mis amigas, cuando yo digo que pertenezco a un ministerio de castidad, me dicen, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Cómo? ¿Castidad? ¿Cómo tú vas a no tener sexo con tu novio? Es algo de otro mundo. Y cuando yo le explico que es por medio de una virtud, ¿verdad? De la templanza, del dominio propio, todavía no lo entienden, padre. Es algo bien difícil de entender. Y muchas veces las muchachas se desesperen, me dicen, padre, es que todos los muchachos, esto es lo que ellos quieren, esto es lo que tengo que hacer para que él no se vaya. Hija de Dios, atrévete a vivir lo que el Señor te está pidiendo y el Señor no te va a dejar sola. Hija de Dios, atrévete a acercarte al Señor y no te vas a quedar mal, créame. Y bueno, pues, Santiago, muchos de los muchachos también, cuando uno dice, wow, tú eres una bestia, ¿verdad? Y digo, wow, pero qué pesado. O sea, ¿eso qué significa para los jóvenes? Cuando uno dice que eres una bestia. Es una bestia, es una expresión que en algunos países se utiliza, no en todos, que quiere decir que eres lo máximo porque haces lo que te da la gana. Pero, ¿somos bestias? No, no somos bestias. Ok, ok, entonces, platícame más de esto. Bueno, esto quiere decir, y los jóvenes a veces tratamos de ser unas bestias, o sea, de ser reconocidos por nuestros amigos que quieren decir, oh, es que tú haces lo que quieres, es que tú te has acostado con X número de chicas, es que tú bebes hasta perder la conciencia, es que tú no le avisas nada a tus padres, es que tú tienes libertad y un montón de cosas. Pero al final, a lo mejor sí es una bestia porque no se puede controlar, no somos capaces de controlar. Entonces, ya cuando tenemos que adaptar o tomar responsabilidades, es muy difícil ya después controlar nuestros apetitos sexuales, nuestros apetitos por lo sensual, nuestros apetitos por estas cosas que no son malas. Por ejemplo, ¿comer es malo? No, es necesario para nuestro cuerpo, pero si no podemos dominar nuestro apetito, vamos a terminar con dolores terribles de estómago en el hospital, comiendo demasiado la gula que se llama, y eso ya es malo. Lo mismo pasa con ciertas otras áreas de nuestro cuerpo, porque buscamos algo que en principio es bueno, pero si está mal encaminado, si es que no está dominado por la razón y por el amor, es completamente destructivo para nosotros y eso hay que entenderlo. Ajá, ok. Bueno, me alegro que has hablado de eso, porque yo creo que muchos jóvenes ya conocen de la templanza, muchos jóvenes ya pueden dominarse de tomar una dieta, ¿verdad?, de hacer ejercicio, o sea, ya sabemos algo de esto. Mira, si una muchacha, Sheila, quiere perder peso, ¿qué es lo que hace? Una dieta, hay muchas, hay una lista grande, padre, de verdad. Y es posible, o sea, las muchachas pueden dominar su propia voluntad de elegir ciertas cosas, de comer algunas cosas, ¿verdad?, este, puro vegetales, o sea, no hay nada malo en comer puro vegetales, ¿verdad?, pero nosotros ya lo hacemos. Es posible. Es posible. O sea, en otros términos sí se puede, porque ya lo estamos haciendo. Mira, los atletas, ¿verdad?, ellos se ponen a entrenar, y San Pablo, él usa este ejemplo, ¿verdad?, como uno que está corriendo hacia la meta, ¿verdad?, así es cierto. Así es, necesitan los atletas. Cualquier persona que tenga un objetivo grande en la vida necesita esta disciplina, este dominio, para que ese objetivo pueda ser, toda esa fuerza, ese ánimo, esa pasión, pueda ser canalizada a este objetivo. Ok, ok. Pero una pregunta, Sheila, ¿qué pasa especialmente en el corazón de una mujer si ella no busca esta virtud de templanza, si no empieza a ejercer el dominio propio? ¿Qué puede pasar en el corazón de una mujer? Claro, padre. Déjeme contarle. Ahora mismo, todas las mujeres reciben un texto de un chico, ya tienen la boda, el vestido, todo preparado. Y hay otras, padre, que hasta los nietos tienen. Wow. Sí, sí. Es algo que no pueden controlar, se vuelven así locas y ya empiezan a pensar, a imaginar, a soñar, padre. Ok, ok. Muy bien, Sheila. Otra pregunta, ¿es posible vivir la castidad sin dominio propio? Para nada, padre. Es imposible. Al contrario, para el dominio propio, se necesita estar cerca del Señor. Padre, yo estoy en una relación y yo le digo que la castidad es muy difícil. Pero lo que me ha ayudado a mí, padre, es acercarme al Señor, acercarme a los sacramentos, padre, a la confesión, a la misa, acercarme a la Eucaristía, padre, a vivir una vida de oración. Eso es lo que me ha ayudado mucho, padre. Ok, y ok. Otra pregunta, Sheila. Tú, como mujer, le pido si puedes dar un consejo a los muchachos, a los hombres, a los varones, para que ellos puedan saber cómo ser una guía en este caminar de la castidad en una relación. Amén. Bueno, para los chicos, lo primero que les quiero decir es que vean a su novia como un regalo de Dios. Su novia es un regalo de Dios, es un objeto que van a usar. Y para poder saber cómo actuar como hombre, hay que mirar a Jesucristo. Jesucristo que murió. Así Dios te llama a ti a estar dispuesto a morir por tu novia, padre. Wow, ok. Y Santiago, atrévete a darle un consejo a las muchachas, ¿verdad? Porque como hombre, ¿verdad? Necesitamos que la mujer nos ayuda también. ¿Algún consejo? Bueno, a las muchachas, ustedes saben la capacidad que tienen en sus manos con la belleza. El Señor les ha dado, es un regalo que ustedes tienen y muchas lo utilizan de mala manera porque saben que nosotros hemos atraído hacia eso. Entonces, las chicas no deben propiciar estos dobles sentidos hacia los hombres. No deben propiciar a lo mejor sonrisas coquetas o algo, porque para nosotros eso es como un detonante que uno va en busca de eso y puede ponerlo a uno frágil, puede romper esta fortaleza que uno va creando. Eso es muy cierto. Sin dominio propio, es muy fácil ser manipulado. Sin dominio propio, uno puede ser llevado por cualquier ola que viene en la vida. Joven, es importantísimo que aprendemos de esto, de la templanza, del dominio propio. Y vamos a seguir hablando después de esta breve pausa, vamos a volver con algunos pasos bien prácticos para que ustedes puedan crecer en dominio propio. Ya saben, aquí estamos en Clic con Corazón Puro. Bienvenidos de nuevo a Clic con Corazón Puro. Muchísimas gracias a toda la gente que nos están escribiendo de todas partes. Gracias por sus correos, gracias por esos mensajes en el Facebook. Por favor, sigue visitándonos en el Facebook y en el website de clicconcorazónpuro.com. Siempre estamos esperando más de ustedes. Queremos conocerles, queremos saber qué es lo que están haciendo, por favor. Ahí lo esperamos. Pero hablando de dominio propio, dominio propio, o sea, templanza, o sea, Santiago, ¿para qué? O sea, tal vez los jóvenes están diciendo, pues lo que están diciendo, pues ni me inspira, ni se me ocurre hacer eso. ¿Por qué lo tengo que hacer? Bueno, todos los jóvenes, los seres humanos, estamos creados para darnos, para vivir en comunidad. entonces muchos jóvenes quieren tener un hogar, eso significa darse a la esposa, a los hijos. Otros jóvenes pensarán en una vocación religiosa, que significa también darse al pueblo de Dios. Pero antes de llegar a entregar algo, hay que poseerlo. si es que yo quiero regalarles un celular, primero tengo que tener el celular en las manos, para luego dárselos. Pero si es que no tengo el celular en las manos, no estoy entregando nada completamente. Entonces, este poseerse es el dominio propio, este dominarse, esta parte de el conocerme yo y saber cuáles son mis límites, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas. Me va a ayudar a una relación sana, si es que es mi vocación matrimonial, o me va a ayudar a una relación estable y saludable para el pueblo de Dios, si es que es una vocación religiosa. El dominarse me va a dar la capacidad de no reaccionar con un golpe ante algo que me moleste o que me estorbe, de no manipular a mi esposa sentimentalmente, si es que me doy cuenta que ella es muy débil. Al contrario, me va a llevar a este ánimo de edificarla, de amarla, pero para esto tengo que ser capaz de controlarme yo. Ustedes jóvenes que nos ven son muy hábiles con los teléfonos celulares, pero dan el teléfono a sus papás o a sus abuelos y no saben qué hacer, no lo dominan, por lo tanto se vuelve algo inútil. Entonces, para hacer algo útil, sano y bueno, hay que dominarse y nosotros como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, Él nos ha implementado, nos ha dado toda esta capacidad en nosotros para hacerlo bueno. Así que, no te dejes guiar por las emociones, no te dejes guiar porque alguien lo dijo, pregúntale al Señor y déjate llevar, deja que el Señor te indique cómo dominarte para poder realmente, para que puedas darte con amor y seas feliz, que eso es lo que Dios quiere en tu vida. Yo pienso que hay dos extremos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del joven que dice, no padre, cuando yo me enojo, yo no me puedo controlar, no, no, si yo estoy enojado, entonces, yo no sé, algo me entra. Tenemos ese extremo y tenemos el otro extremo, ay, es que yo no quiero sentir nada, yo no tengo emociones porque si siento emociones, algo va a pasar, voy a pecar. Y bueno, pues los dos son erróneos, ¿verdad? De vez en cuando miramos más a la persona que no se puede controlar, pero pensamos que la persona que se sobrecontrola es virtuoso, pero eso no es cierto. En el medio existe la virtud, en el medio existe la templanza de saber que, bueno, pues yo soy el dueño de mi propio ser y yo, o sea, por así decirlo, yo me poseo para entregarme. Mira, el propósito de todo esto es que, mira, por así decirlo en términos callejeros, mira, ¿quién aquí quiere ser divorciado? Nadie. ¿Quién aquí quiere tener como dos o tres y bueno, pues no puede controlarse? Pues me imagino que nadie. Yo le podría decir, padre, que a lo mejor el resultado de esta falta de templanza son tres hijos de diferentes padres, hogares que se destruyen porque no ha habido este control y de poder decir que no. Y la mentalidad de muchos jóvenes es, bueno, pues yo voy a hacer lo que quiero hacer, pero ya, después de que me case, entonces ya, ya lo voy a poner en alto. Pero eso no es posible, ¿verdad, Sheila? No, padre, y la verdad, cabe mencionar que también, padre, hay muchos jóvenes luchando en la lucha de que se sienten desanimados, padre, de que tratan y tratan y vuelven y caen, padre, dígame, ¿qué le podríamos decir a esos jóvenes que están desanimados? Es que es un proceso, del dominio propio uno empieza el camino, ¿verdad? Pero es como hacer el ejercicio. Si yo espero que yo sea así como, después de un día de hacer ejercicio, pues no va a pasar. Pero si ustedes quieren tener músculos así como los tengo yo, esto requiere mucho trabajo, años de trabajo, o sea, por así decirlo, es un proceso y uno tiene que practicarlo. Dominio propio es una escuela de amor y el propósito es de amar y ser amado y esto tiene su contexto en el matrimonio o en la vida religiosa. Hablemos de eso un poquito. Si un joven quiere ser una religiosa, un sacerdote, necesita dominio propio. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, pues me voy a echar unas dos bien heladas, ¿verdad? Pero ya siendo sacerdote, o sea, las cosas cambian y si uno no tiene esa habilidad, esa templanza, es una virtud, es algo positivo. No es un no, más bien es un sí. Tal vez es un no en el momento para poder decir sí en algún futuro. Nos contaron en nuestra formación una historia de dos frailes. Uno que era ya con su experiencia y uno jovencito y los dos estaban caminando, ¿verdad? Y luego llegan a un río y hay una muchacha guapísima allí en el río. Bueno, pues tratando de cruzar el río y el fraile, el fraile con más experiencia le dice, ah, te ayudo. Y ella, sí, 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 claro. Y el fraile, bueno, pues la ayuda y la carga, cruzan el río y luego él lo deja allí y caminan un poco, ¿verdad? Y el joven al fin explota y dice, ¿cómo te atreviste? Yo no lo puedo creer, tú siendo un fraile, ¿cómo pudiste llevar a esa muchacha? La cargaste, no lo puedo creer. Y el viejo le miró y le dijo, ¿eh? Yo la dejé ayer en el río, tú la sigas cargando. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que saber que de vez en cuando esa falta de templanza, dominio propio, bueno, pues nos causa más problemas y bueno, pues hay que respirar profundo y saber que nosotros tenemos un propósito, tenemos un camino que tenemos que caminar. Sheila, me imagino con las mujeres es algo diferente, ¿verdad? La verdad que sí es algo diferente, padre. Ahora mismo con tantas novelas, padre, tanta música romántica que no son mala, no son mala, pero a veces cuando uno se obsesiona y está constantemente escuchando ese tipo de música o leyendo esas novelas, se obsesionan, padre, y viven en un cuento de hadas y no viven en una realidad, padre, la verdad que no. Sí, este, mucha gente piensa que tener un amor así apasionado es el propósito, ¿verdad? Pero sin dominio propio puede causar muchos problemas. Santiago, yo sé que tienes tu novia, ¿verdad? Y que están tratando de desarrollar esta relación, ¿cómo les ayuda el dominio propio y la templanza en crecer hacia la santidad? En crecer hacia la santidad, bueno, nos ayuda primero a ver el uno al otro de una manera íntegra para llevarnos la menor cantidad de sorpresas posibles si es que nos casamos. Sabemos que vamos a descubrir cosas nuevas en el matrimonio si es que llegamos a esto, pero el dominio propio te permite poner límites y decir hasta aquí llego y desde esta, desde esta barrera que tenemos acá atrás por así, por ponernos un ejemplo, desde ahí te voy a observar, pero si es que no pongo una barrera, si es que no pongo un dominio, me puedo caer al agua como este río y puede ser algo desastroso, entonces el dominio propio nos ayuda a acercar la relación para una maduración, entonces se ponen límites, con mi novia tenemos ciertos límites, tenemos ciertas reglas de acuerdo a nuestra relación, cada relación es diferente y eso nos ayuda a ver objetivamente, a ver íntegramente para decir si es verdaderamente lo que Dios quiere para mí y si esta persona está bien, me va a ayudar a caminar y a crecer en santidad que ese es el objetivo de vivir la vocación. Y se va a trasladar al matrimonio, o sea, vamos a hablar honestamente, de vez en cuando en el matrimonio estando ya casados surgen emociones y uno ya siendo casado piensa que se ha enamorado con otra persona y el dominio propio nos ayuda a decir yo soy un hombre casado con mi esposa y eso quiere decir que los votos que yo tomé ante Dios eso significa algo y lo que sentimos, lo que vemos eso viene y se va pero los votos y el compromiso permanece. Es por eso que el dominio propio es algo muy importante porque muchas veces Santiago y Sheila, yo como sacerdote he visto que cuando la gente empieza a sentir cosas piensan que tienen que actuar según esas emociones y las emociones son poderosas, tienen su papel pero uno tiene que acordarse que uno eres un ser humano no una bestia. Cabe mencionar Padre también el hecho de que cuando uno está en una relación y se siente así como que está cayendo y está cayendo cabe mencionar Padre de la misericordia de Dios Padre de la grandeza de Dios de que esto es algo que no podemos hacerlo solos de que si te caíste levántate anda a confesión él no te deja solo es como el saber que hay esperanza Padre hay esperanza y de que hay que tratar y luchar si se puede claro si el señor que ha empezado esta obra en nosotros él va a ser fiel en cumplirlo como dice en primero de Timoteo ánimo bueno pues este vamos a tomar una breve pausa pero luego después vamos a volver con algunos pasos bien prácticos quedas en aquí estamos aquí con ustedes en clic con corazón puro paz y bien bienvenidos de nuevo a clic con corazón puro este muchísimas gracias a toda la gente que nos están escribiendo este gracias mándanos este un mensaje por el facebook mándanos un correo whatsappéanos este mándanos en instagram clic con corazón puro punto com porque queremos escuchar como les está yendo y el dominio propio es algo muy importante mira esta es nueva york la ciudad que nunca se duerme que pienso que es una definición de la falta de dominio propio es verdad el dominio propio es algo muy importante pero por qué por qué padre debería de buscar el dominio propio porque tú eres una creación única porque el señor te ha creado tan especial tú eres pues este wow tú eres una creación que puede amar y ser amado pero uno no puede amar si uno no se posee si uno no tiene nada que dar porque ya se ha dado completamente si uno se deja llevar simplemente por sus emociones pues va a haber una falta de la capacidad de amar como el señor quiere que nosotros amemos bueno hemos llegado ahora a los tres clics del día clic número uno el dominio propio es la capacidad de conocerte poseerte y entregarte libremente clic número dos el hecho de que el señor te ha dejado hacer todo todo me es lícito pero no todo me conviene de vez en cuando cuando yo hago algo yo lo hago porque lo quiero porque yo siento algo bueno pues tal vez eso no te conviene tenemos que poder tenemos que tener la capacidad de no hacer ciertas cosas y reconocer que no nos ayudan clic número tres siempre tienes la capacidad para hacer el bien recuerda que el señor está contigo no importa cuántas veces caigas levántate dios ha puesto esa semilla en tu corazón y es trabajo fortalecerla pero al final vale la pena tú puedes hacer el bien vale la pena tenemos que seguir en este caminar el señor está con nosotros nunca estamos solos el señor siempre va a caminar a la par nuestra y sabemos que él es misericordioso él quiere que tú tengas dominio propio que tú tengas esta virtud de templanza así es que ánimo échale ganas siempre estamos con ustedes en la oración pero también en el internet mándanos sus mensajes a través de facebook a través de whatsapp a través de de los textos a través de yo no sé qué más pero estamos conectados porque el señor nos ha conectado más que nada en la oración estamos rezando por ustedes siempre siempre estamos caminando con ustedes aquí en click con corazón puro y y y y y y y Gracias.